que recientemente estuvo por aquí por el programa el super frank super frank estuvo por aquí de los dj emblemáticos de la radio en la república que llenó toda una época y recuerdo bastante bien que ese día que teníamos aquí a super frank varias personas me dijeron oye tienes que llevar al cafre muy duro de santiago el cafre que es una de las figuras emblemáticas de la animación radial del cibar o sea la animación óyeme el cafre es una figura referente importante a nivel de lo que es la animación en las radios del cibao cuál año fue de que año que año fue su premio no 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 entonces todo el tiempo está bien todo el tiempo arriba todo el tiempo arriba con programa de salsa pegado arriba arriba o sea desde los ochenta y arriba mira pipa pipa desde que arrancó el tipo desde que arrancó el tipo muy duro el cafre muy duro y entonces conocedor de la salsa por ejemplo muy duro el día pasado hablamos de frank y ruiz y el tipo es pana de frank y ruiz como ya fallecido no 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 con todo frank y ruiz y no el pai tuvo que ir donde a donde el cafre pero no porque todavía los alceros los alceros de ayer y los alceros de hoy hermano hay que hablar con el cafre de santiago el cafre y te digo algo eh albermena atiéndeme atiéndeme pa que aprenda saludo pero cuando me vaya a presentar la próxima vez tiene que ser el hiper ultra mega poderoso animador de la música tropical salsa no la simpleza ultra mega poderoso animador vengo del barrio de jan y pacheco porque mis penas no hay sangre mis penas lo que hay es salsa aquel que no le gusta la salsa sus sentimientos son sordos y hay que fusilarlo fusilarlo con balas de salsa no humilde humilde manito tú sabes ya el hombre entró entró duro bien vamos no importa las libras porque las libras no me pesan ni en el baile ni en el amor ágil permanente o sea las libras no te pesan ni en el baile ni en el amor ni en el amor ya tú te imaginas tú sabes los trucos vengo del barrio de joni pacheco humilde lo que pasa es que yo te muestro en la pista en este hierro que se llama micrófono alguna duda alguna duda no 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 ok cuéntame de ti Cáfre cuantos años ya tú tienes en la animación radial eres de los buenos a nivel de de la música de salsa mira un estilo realmente impactante y sería bueno como que la gente conozca de eso Cáfre bueno siempre me gusta decir un número exacto de mi tiempo en la radio son más de 15 años 8 ajá sí porque es que más de 15 sí porque los 15 te da siempre jovialidad permanencia yo tengo juventud acumulada y entonces eso es lo que sucede si tú no te llamas de los códigos míos hay situaciones que te va a totalmente preocupar en la vida ah que tú estás viejo es que de la tal época yo soy de las radios de siempre porque está las radios de antes las radios de ahora y las radios de siempre y tú de las radios de siempre radio forever oh yeah es el movimiento ok porque si tú no lo sientes así felizmente casado con la salsa ok nunca me pelea siempre estamos bien estamos en ritmo y nos amamos al corde del compás de la música del swing del cerro del bongó y de la clave no pero yo te voy a decir una cosa lo mejor es que el Capre tenemos 5 minutos a sacar el programa espérate lo mejor es que el Capre se quede allá el Capre coge para la capital y le hace un lío a todos los muchachos le hace un lío humilde lo que sucede es que lo que tratamos siempre de aportar humildemente lo que hacemos el trabajo gracias a mi Santa Madre que vengo de ese vientre bendito ya fallecida pero desde el cielo me bendice me dice va a donde las ochetas sabes que hay grandes ligas tú sabes ahí tú me estás rodeado de mambrú mambrú va a seguir mambrú mambrú oye oye yo tengo mis hombros amigos donde el Capre está manejando una guagua mambrú el corazón donde el Capre anima mambrú el Voltero usted no puede entrar tiene arma de fuego cuidado yo mi homólogo realmente necesita ayuda yo me adoro Capre Capre y en qué emisora tú estás trabajando ahora cuáles son los programas que tú estás haciendo estamos en el aire estamos en el aire alegrando a la gente estamos en Poder 98 7 de 7 a 8 cenando con salsa estamos en cenando con salsa que buen que buen campamento pero son puntos que yo le anexo estamos en qué buena los sábados 105.5 al sábado con el Capre estaba 103.1 y en la primera estación de radio online que es la caribeña siéntate ahí oh my god mambros siéntate ahí mambros oye oye lo que dijo el chunguito mambros ay ay estoy entendiendo por qué que él camina así en este mambros en este hijo suyo en el segundo en el segundo en el segundo mambros dice el chunguito que donde donde el Capre está no no y tú también no 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 perdón 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 dijeron el chunguito hijo ching que donde el Capre anima tú ni cobró donde la guagua es de portero yo dije que no pero no sé que yo voy al mío los rangos hay que respetarlo los rangos hay que respetarlo a ese señor yo lo admiro desde siempre mi cariño y mi respeto para el Capre seguidor de él a toba ¿verdad? porque aquí es una escuela lo del Capre es una escuela es un caballón va a seguir mambrudo ese muerto el mismo el mismo el mismo mambrudo 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 tiempo 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 mambrudo realmente también uno de los que ha aportado y sigue dando lo que es el género y lo que es la alegría que no importa los años porque a veces los años le pesan a la gente a mí me pasan y yo creo que y retengo esa juventud que se fue y ahora como soy abuelo mucho mejor porque así esto llena yo también voy ya tú eres abuelo tú eres abuelo sí, sí pues hago en Santiago un programa dominical la 103.1 junto a mi hija Michelle y mi nieto estoy haciendo un aporte a lo que se puede lograr en la dinastía o sea padre, hija y nieto estamos haciendo eso domingo sí al mediodía entonces he dejado un legado pues como yo le he dicho a mi nieto mis hijos hay fama pero no hay fortuna haga la fortuna para que le den al abuelo una pregunta entonces los tuyos no ames salsa tú no animas nada o sea yo he sido animador de música americana uno de los primeros pasos lógicos lo que sucede cuando ese género fue perdiendo fuerza transfería a lo que es la salsa el estilo el estilo cafreo porque yo tengo que bautizar lo que realmente nadie el estilo cafreado el estilo cafreado ya eso por ejemplo ok todo está cuando tú dices estoy cafreado tú estás en vacilón ok cafre tú eras de la época por ejemplo de Jaime Tomás de de José Guillermo Sué de Alejandro Sánchez del cabino de ¿cómo que se llama? de Super Frank de Super Frank exactamente ¿cuál es tu época realmente dentro de la radio de Santiago? bueno yo soy forever porque comencé como oyentes por ellos aprendí lo que siempre dieron y siguen dando y yo de ahí fui desglosando una manera de hacer un trabajo en la radio jovial no pensé que al llegar después de los PM podía todavía gustarle a una generación nueva pasada y la que se mantiene o sea estamos hablando de que ya tú le has hablado a tres generaciones casi cuatro podemos decir casi cuatro generaciones primero fuimos DJ en discoteca en el año setenta y cuatro setenta y cinco oye bien oye bien o sea mantener eso por eso el mantener la gente dice oh pero yo estaba chiquito y te escuchaba y el otro a veces se pone más viejo que uno y es más joven entonces comienzan a echarle años a su vida y ahí viene el problema y se pone en añejo ok y tu estilo siempre ha sido así todo el mundo o sea wow es que uno se parte la realidad cuando yo estoy el caos yo no puedo venir con un sentido muy gracias o sea en el momento que me senté aquí que es lo que está de moda el coronavirus entonces voy a entrar con un resfriado no 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 es protecto si quieren me lo buscar entonces son esos detalles que no es que a quien me pare no a nadie a nadie a nadie ahora he seguido y es uno de los sensei para mí el super frank que fue un honor trabajar con él la z101 y de ahí hay una gran es cierto porque tú trabajaste una vez aquí o sea en la z101 donde estaba super frank estaba javilán gaby javilán gaby eran ustedes tres al inicio si en la estación que rompió un esquema sumamente increíble un concurso con gaby creo que era una vez que estaba enjaulado aquí donde estaba rumba sobre millonarios muchos concursos mucho concurso mucho concurso y un millón de pesos que hiciera algo increíble y si siempre marcó y la y la josqueta en lo que era el malecón pues íbamos allí y ahí llegó a hacer una radio que rompió esquema y yo creo que de ahí vinieron otras estaciones pero ha sido un sello a lo que ha sido la música especialmente merengue y aunque el propietario tenía un sello disquero o lo tiene no sé eso ayudó muchísimo a darle impulso a la música dominicana muy bien Cafre una pregunta tu relación con Franky Franky Ruiz bueno lo pude lo conocí lo presenté cuando estaba con la solución fueron a Santiago realmente para mí fue un honor realmente presentar a Franky Ruiz el tártaro de la salsa teniendo aunque su situación su forma de llevar la vida fue lo que lo llevó al asiento al gran sí, correcto sí, sí, entendemos sí entonces casi siempre eh de de vamos a decir de bonado porque ahí está Pito Acevedo mi hermano entonces de bonado para abajo hasta el túnel porque hay otro amigo allá no quiero apoderarme de todo sino yo tengo mi territorio humilde o sea, tu territorio cuál es ahora mismo entonces sí, la pito temporada de bonado hasta el túnel el túnel se lo dedico a otro amigo pero quién es el otro amigo Tomás buen muchacho que está los sábados pero me gusta reinar tranquilo en mi área yo soy muy muy del campo cuál es la persona suya allá estamos hablando de que el tipo tiene de 7 a 9 cenando ¿cómo es? el campamento cenando con salsa el campamento cenando con salsa espérate espérate mi papa ni bacalao esto es salsa todo el 98-7 la que se siente de 7 a 8 aunque voy a hacer unos cambios sábado estoy en Qué Buena 105.5 sigo notando domingo 103.1 al mediodía con mi hija Michelle y mi nieto ¿no soy a qué? Michelle Michelle el toque femenino de la radio salsera de Santiago y mi nieto y la primera estación online que dirige Nelson Rodríguez que es la caribeña dando leña de 6 a 10 pregrabado pero eso es un horario increíble pero una cosa increíble mira el panel se llena la gente quiere hablar con el cafre el cafre en la ciudad capital en este programa la gente quiere hablar con el cafre el cafre el cafre en la casa buenas tardes buenas tardes ¿quién me habla? señor Santos para mi honor Ortega para el cafre pachín perdón para el cafre pachín para ti Ortega ok que pachín que te habla oh pachín vaya mi hermano uno de los grandes amigos que ha seguido el trabajo y ha sentido y por eso mantiene la jovialidad de su vida a pesar que un señor de 50 años mantiene el estrito no me permite tirar los balanes mi hermano Ortega pero que niño pachín abrazo Jorge yo aprendí a escuchar música norteamericana en salsa con el cafre yo cogía de salsero para el emisor donde estaba amanecer con él poniendo música con el cafre trabajaba en una emisora y hacía un programa de tarde se llamaba Soul 74 con Nelson Rodríguez y enseñaron a oír música americana a una generación ese del cafre bien 80 180 bien un hombre un loco un DJ activo de los años 80 el cafre buenas 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 ¿sí o no? es verdad se parece a Barry White y sigue la música de ahí porque yo aprendí escuchar música americana de Barry White y usted se llama también de Barry White Gabriel te queremos y la Vicente Estrella tú eres un hombre respetable y mi hermano bueno la gente de Santiago llamando al país internacional internacional buenas es el cafre buenas cafre 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 cafrense cafrense que es el código de hoy cafre chiquito ¿qué pasa? ¿estás tímido? dime te estoy viendo activo buena buena buenas 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 desde New York New York bueno New York con nosotros ponte los audífonos cafre New York venga New York oye yo vivía allá en Santiago Radio Nacional en la misma casa dime a él dime a él que te cante oh que será de Willy Colón para que tú veas lo que es ese hombre el polifacético oh que será de Willy Colón oh que será espérate 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 ¿de dónde me hablas? ¿de dónde me hablas? de New York New York bueno la gente de New York recordándote cafre dime no 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 tienes que meterte en animación estamos confiados estamos confiados claro que si esta noche vamos a escuchar oh que será que será de Willy Colón el maestro y le mandamos un saludo aquí a la única mujer de la radio Michelle con sus labios es que me enciendo me enciendo me enciendo me gusta cafréate demasiado fuerte muchas emociones de verdad aquí en la gran ciudad ciertamente feliz de la vida gracias por darme este este sueño realidad de verdad porque llega llega a mi vida un año más de vida ahora el 23 de este mes que rico eso no es como un rechado de Dios aquí está oh my god oh my god dale dale desde Pennsylvania Elvis Cruz le dice saludos para el cafre ícono de la salsa en Santiago y en el mundo saludos desde Pennsylvania dice Jairo Oviedo oye me puse cuerpo vivo en Google y me apareció el cafre oye cafre es un instagram cafre tiene instagram no 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 todavía ah pues está bien ok dile que me le traigan agua al cafre por favor agua el cafre dice Kelvin Hill con el cafre desde los tiempos de Radio Nacional el mejor de la salsa y música americana era definitivamente un toque de queda mira Junior José dice pero el programa de hoy es grabado porque acabo de escuchar al gordo de Mambrú en la emisora en escándalo y a la misma vez en sol profesor no 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 lo me no porque él no conoce la dinámica explica para que Mambrú está al frente y vino pero está entre los dos entre Yendo y Mambrú y el mismo dice por aquí el doctor Aracha profesor el nombre del cafre es José Miguel Román si si te conocen pocas personas saben mi nombre de pila lo que sucede pues yo en octavo curso pues dije en una clase de geografía y me me interesó los nombres los apodos de las tribus hindú sulú los cafres pues dije bueno me voy a llamar el cafre por el café y entonces fui derivando y como son prieto dije bueno la esencia y el sabor y lo que más se toma es el café en la mañana o en la tarde entonces todo eso fue mezclándose mis venas a la noche con la noche con la noche con la noche con la noche CC por Antarctica Films Argentina